La charla inicialmente era el Instituto, que era llevado muchos años de escritorio, pero bueno, desde entonces he decidido una finalidad, y básicamente he cambiado la pista. Realmente lo que os voy a enseñar, y la historia que os voy a explicar al final, tiene que ver con cómo competir con grandes empresas, con muchos recursos, desde organizaciones más pequeñas. Voy a empezar a explicar algo, como os he dicho en la historia, y basada en mi percepción de la realidad. Vivos en un mundo que está frustrado, sobre todo en el mundo de la tecnología, que está avanzando en el ritmo brutal, no en el ritmo brutal, que el ritmo que a veces es exponencial, por lo tanto cada vez está costando más mantenernos actualizados. Para los usuarios en la sala, podréis ver en la nube esta de tags, que hay un montón de músculos, un montón de palabrejas que incluso yo empiezo a hablar como activo. Y es bastante, bueno, para la gente joven como yo, sin nada que hacer en la vida, más allá del software, pues monómetro, porque te vas a dormir y piensas que el escritorio con el corazón en fin de todo, te despiertas en el siguiente, y todo sería espada, como decías, que Dachai Kun, como que huele nada al tipo. Pasamos últimamente con los lenguajes de programación, y me dices, ah, hay que hacer todo en Node, no, no es el futuro. Luego, ah, estás en Node, y de golpe, aparece Go, y dices, hostia, hostia, ya, ya, estoy programando el lenguaje antiguo, y Go y Node, tiene cuatro años, tres años, es un lenguaje muy nuevo, muy joven, te aparece Go, y de golpe, estás haciendo Dachai Kun Go, es que Go ya huele al tipo, y tienes que hacer Bruce, o alguno de estos lenguajes nuevos, funcionales, Cools, a ver una persona afectada que sigue la cabeza, y esto es un no parado. Esta Google está basada en los términos esveredictos que he aprendido yo en el YouTube, en los últimos dos años trabajando en inglés. Y en realidad, cuando entré, me empezaron a bombardear con palabras, con palabras, con palabras, Scrum, Dachai, todo el manifiesto de Dachai, no, el manifiesto de Dachai, es una cosa que he encontrado en diario también. Luego, bueno, a veces en mi escuela hice escuela, y ahora me paso un poco más feliz, llego allí, y de golpe un encuentro que hay que utilizarme en una serie, no sé yo, no estoy de acuerdo. Pero, ok, hay que utilizar una base de datos, la Fiji Wells, y tienes que aprender poder ser una generadora, poder identificar una base de datos que quieres utilizar, entonces, eso puede ser todo. Ahora realmente, pues tienes un abanico, están ahí unas cuentas, con Raya, Ready, debatibles en la base de Dachai, etc. Entonces, bueno, esto está bien. Esto está bien porque hace uno que se está vivo. Eso es mal, porque a veces hay palabras que sí que tienen sentido, y lo tienen. No estoy hablando de Cloud. Cloud es un término que se inventó Microsoft, y hicieron un buen trabajo, porque todos había gente hablando de Great Systems y cosas así, y vino la gente del departamento de Marketing en la red de Microsoft, y eso es muy bueno. Y dijo, vamos a la Cloud y vamos a la Cloud. Y eso lo puedo hacer. Nadie lo ha conocido en la Cloud. Te conozco, por ejemplo. Me decía, ¿no? Hay dos cosas que suelen tener un significado muy claro, y lo han perdido. Una de ellas es Startup. Todo el mundo, hoy en día, especialmente por la crisis en España, todos somos entrepreneurs, todos estamos creando Startups, y si no lo haces, también como que vuelves contigo, ¿no? Yo que ahora tengo, digo que trabajo en Telefónica, creé en mi la mente. A esa le da un poquito de mi la mente. Y digo, mmm, trabajar en Telefónica, ¿cuál es el tanto? ¿Por qué no eres un entrepreneur? Y entonces yo decía, bueno, trabajo en ayer, estoy preguntado por Telefónica, yo fui un día ayer, y me dijeron, me dijeron diferente. Pero, realmente, esto pasa. Y a veces es que hemos perdido conciencia de lo que es una Startup, cuál es el objetivo de una Startup y de qué ha pasado. Entonces, ¿qué? Sí, es una Startup. Un autónomo es una Startup. Mi padre estaba en pista 40 años o algo así. Es mi padre una Startup. Fue un Startup entusión. Es una Startup hoy en día. Es un autónomo, tiene sus empleados, hace sus cositas. Si de golpe decidimos a empezar una empresa que vende calcetines, y nos dedicamos a vender calcetines, es una Startup. Una empresa antigua puede convertirse en una Startup, o es una Startup, casi como es mi padre, para presenciar autónomos, una SEL o esa compañía. Y a las empresas establecidas a Telefónica, o de ellas, es una Startup, o para dos entretenimientos en una empresa joven, nueva, que sus empleados vayan en PIGI, tengan más, que sea un diagotafes en un vídeo. Bueno. Pues... Mi definición de Startup, y es muy parecida a textos originales que he encontrado, que nos han caído en Internet allá hace 2006. Fijaos, fue lo que funciona. Es que la Startup no es una empresa, lo único objetivo es validar una idea. Y no hay más. Yo estoy utilizando una idea, y montas una empresa, que puede ser jurídica o no, o empiezas una actividad, y es para validar si esa idea tiene sentido. Y, bueno, viendo la lista, si tú esto lo haces como autónomo o no, o como New York o Freelands, o como Dereo Candidates, ese es el tema. Y si tú empiezas una actividad, y quieres saber, por ejemplo, si... no sé, si hacer eventos como academias, o decorándolo todo de rosa, va a venir más gente, pues entonces sí eres una Startup, porque tienes una idea que quieres dar. Si eres un vendedor de cafetines, no. Pero si tienes una idea, una idea del estilo, una hipótesis del estilo, si le pongo olor a... a guinilla a los cafetines, voy a vender más a venidas. Y antes, empiezas una empresa, que es únicamente otra variedad de cafetines, con olor a venidas. Entonces lo pruebas, si lo vuelves que venides más, y ves que eres competitivo, pues ha estufado. Si no, podrás hacer otras cosas. Y lo mismo con empresas antiguas. Normalmente, de hecho, un caso de empresas antiguas, muy común en España, por desgracia, que son empresas que se les acaba la vida, que la crisis se les ha cogido, y que están obligadas a computar, y a buscar otras cosas. Entonces, en ese momento, en el momento que la empresa, su único objetivo es alinear nuevas hipótesis, y ver si lo que ellos piensan está bien o mal, se convierte en estas cosas. Y las empresas plantas, en la telepónica, lo que hacen es crear, comprar empresas, las empresas que se dedican realmente a estas, en este caso de las empresas. Un segundo problema, pero en el caso de las empresas. ¿Qué hace? Adoles. Adoles es una empresa que creamos hace... unos años. Yo no lo tuve que decidir entre universidad, selectividad, y compañía, y hacer adoles. Lo que nos ocurrió hace 10 años. ¿Cómo aquí va? Y, básicamente, cuando fundamos... más o menos. Cuando fundamos a EBS, a... bueno, tanto, la definición de startup, que ahora la definición más graciosa, los hechos de Kools, trabajar en un navaje, y tener tres suelos para pasar la semana, y ese tipo de cosas. Pasados años, yo de hecho, me desconecté de la empresa, y finalmente fui comprado de la telepónica. Y aquí es cuando, bueno, ya volvieron a contactar, y volvieron a ganar. Entonces, ¿cuándo se compra Telepónica? Básicamente, nos compramos por una tecnología, que es una tecnología... Es una tecnología que permite... coger interfaces, es como un sitio de remoto, pero, accedes para hacer. Es decir, tú coges la interfaz de tu escritorio, de tu aplicación, de las muchas que hemos visto durante el día de hoy, y la traspasas a la web. Entonces, Telepónica dijo, oye, esto me gusta. Hay mucho potencial a ti. Comprar una empresa. Y entonces, bueno, una empresa que entonces ya tendría unos siete años, volvió al principio. No teníamos inflicio ni beneficio, teníamos cuatro clientes, que no fueron muy bien, por eso fue el que nos compró. Y básicamente, teníamos una tecnología, y teníamos que esperar con todo. Y generamos la siguiente crítesis. Fue... Bueno, tenemos una tecnología web, estamos en el mundo cloud, web de francés, quizás sea posible competir con Citrix, si conseguimos hacer un Citrix más o menos. Citrix es un producto que lleva 20 años en el mercado. Si quieres copiar Citrix, te va chocando, te vas a necesitar 20 años. Entonces, nuestro punto diferencial iba a ser precisamente el económico. Bien, ¿Dónde puedes lucir costes? Costes de acceso, muy importantes. Tú, cuando empiezas... a... 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 Luego, utilizar comodidad hardware, que es hardware, en los centros de datos, el hardware normalmente es certificado. Es hardware, digamos, que ha sido diseñado y probado para meterle mucha, mucha, mucha caña. El portátil, seguramente este portátil se ha dado 10 días a tope. Y obviamente este hardware certificado es muchísimo más caro. Y bueno, para poder utilizar, como dije Alvaro, el requerimiento de tener dos poderes es cada vez totalmente. Esto que quiero decir, en vez de comprar un disco duro que me cuesta 1000€ y que me garantizan que va a sobrevivir a la crisis nuclear, lo que hago es compro 10 discos de los 100€, los reparto por todo el mundo y espero que cuando llegue a poder ser nuclear, uno de ellos sobrevivir. Y luego está el toster de operación. Tú cuando empiezas tu servicio, a la Gmail, a la Google, a la Facebook, a la que sea, pues cuestan, 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 cuestan. Si no recuerdo mal, la segunda causa de emisiones de CO2 en el planeta son los centros de datos, solamente por debajo de los árboles. Entonces, bueno, para aquellos personas que como yo utilizo en el teléfono la esperanza de reducir las emisiones de CO2, pues cada vez que utilizas Gmail, YouTube y compañía, no estoy seguro. A la seguridad de los mercados, hay que verificios. Cuando tú tienes una aplicación, un Windows, por ejemplo, que es lo que hace Cifix, es decir, tienes un Windows que hace desde el teléfono, el Windows lo tienes disfrutado en un centro de datos, pero lo haces eso, Windows es cargador. Windows con mucho que gas de RAM, Microsoft con mucho que gas de RAM. Nuestra estrategia, vamos a implementar aplicaciones web para mantener al usuario cuando sea posible en la web, que no nos consuman muchísimos recursos en el lado exterior. Y luego lo que es importante reducir en los humanos. Los humanos somos caros. La realidad, los humanos lo vemos, los humanos nos vemos, tenemos depresiones, somos marcas incompletas con muchas errores y somos caros. Entonces, para utilizar un humano que esté, es que hay gente que trabaja en eso, porque es un trabajo necesario, respetado hoy en día. Pero hay gente que está así, está mirando las cosas todo el día, y tienes que usar el proceso de trabajo, reiniciar, y seguir. Eso es lo que dice, está bien, pero por ejemplo, cuesta dinero tener un humano que va a trabajar así. Entonces necesitamos un software que nos permita utilizar tantos humanos para reducir los estés. Bueno, antes de pasar a lo que salió de todo esto, os imagináis de Google, Facebook, Amazon, que tienen millones de servidores y teniendo un margen en la producción digital. Esto es lo que nos sale, después de un año nuevo de desarrollo, con aquellos requisitos, es decir, no nos podíamos, como lo que íbamos era reducir costes, no podíamos validar el producto antes de tener un producto barato. Y es un poco una putada, ¿no? Es decir, la idea cuando empiezas una startup es hacerlo lo más rápido y útil posible para validar la idea. Si hace falta, en el ejemplo de los calcetines, pues nada, los calcetines tienen bien normales, así, un poco de spray de la ropa de milla y meterlos. Y ya sabrás si eso es una cosa que la gente quiere o no. Bueno, en nuestro caso, bueno, la puntada es que, como lo tiramos por un tema más barato, pues al principio para hacer el juego nos costó la idea y tal, y no fue hasta un año pico que introducimos esto. Que realmente nos permitía tener más ganado. Al diagrama ese es el completo, lo tenéis que cortar, pues podéis hacer un poco la idea. Básicamente, muchos programitas pequeñitos, si tenéis dudas o curiosidades o emociones, me preguntáis. Algunos son programas pequeñitos, que se pueden espartir por todo el planeta Tierra, con un sistema que está por ahí, que se llama radio, el bus, un sistema de mensajería para que se comuniquen. Y todo su programas sobre el 3.0, que es super cloud, que es, bueno, realmente con el tipo estamos muy furiosos. Y ahí el día, no, no, pues le hagan más chulos años. A gente de Gabriel, te estás un año trabajando, te sale algo así, pues te hagan más chulos, pero además que sean como complicados, ¿no? Con muchas líneas. Bueno, pues claro, desde el año pico, necesitamos esto de la mayoría de la audición comercial para crear nuestra hipótesis. Y la putada es que, cuando tú ves a los clientes, te decías, sí, sí, va a ser más barato, y te va a costar menos y tal. Y te dicen, vamos, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Y todo el feedback fue el positivo en todo este año. Todo el feedback fue el positivo, sí, sí, dale, 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 dale. Y también, cuando lo tenemos, sucede que la gente quería pagar a precio de Renault Clio, pero la gente lo que quería era un Ferrari. Entonces, fue una puta. Y esto fue, más o menos, hacia no bien, de algo así del año pasado. Básicamente nos dimos cuenta que si es verdad que hay gente que está interesada en tener un Ferrari barato, pero tú no puedes darle un Ferrari en el sentido. Y es un poco lo que nos pasó. Cuando la gente le decía, sí, pero es que esto fue brutal. Bueno, espero que este video no lo vea esa persona. Vamos con todo nuestras ganas, con el día de grabando a los chulos, le enseñamos el auto-scaling que tenemos, que nos pasa bastante. Así que vamos a ponerle una vaso de tripe, dos o tres, y cuando la vaso de tripe ya no puede más, de golpe empezamos a utilizar Amazon. Y esto lo hizo ahí en el verano, es transparente, ¿no? Y es brutal lo que puedes tener vosotros servidores en tu oficina, y cuando tengas mucha carga en las otras puntas, ¡luy! esperamos a Amazon otros servicios. Lo que nos dijeron fue, ya, ya, los chiquen humanos. Yo, no, no, esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuarto, ocho? ¿Qué es esto? ¿O te escala? Yo soy un poco humano, no se equivoca, no es pobre, o sea, la barba hace parones para que la barba, ¿no? Y el cliente nos dijo, ah, pero yo, yo es que quiero un humano 24 horas. Y le digo, ya, pero, ¿te falta el humano? Ah, es que quiero un humano. Bueno, vale, pues nada, no podemos reducir el precio de ahí, por lo principal. Vamos a perder lo otro. Y luego te decía, ya, esto de la prep, no sé. Yo es que quiero tener un bien hecho complicado. Y al final, al cabo, bueno, es... Y sigue hablando a la tarjeta del coche, ¿no? Cuando se buscaba y le dice, quiero apagar un clip, pero luego dice, ya, es que necesito de 0 a 100 en 3 segundos. Y dice, ah, bueno, no, joder. Pues, mira, hay gente que no tiene ni el tanque de la suerte tan grande como parte de la suerte. Y dicen, ya, 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 ya. Bueno, no pasa nada. ¿Qué hacen las startups hoy en día? Pues, digo, damos, nueva hipótesis. Y en una reunión, sale la idea de, oye, ¿y no podríamos competir con Office 365? Y lo que ponemos en el chat, y decimos, hombre, pues no está descargado. Teniendo cual cultura de software libre que te ponen en 3, decimos, bueno, cojo mi bibliografía, cojo un contact, que es el asunto de correo electrónico, que te lo he hecho con el alumnado del web, y a ver qué pasa. Podemos competir, yo creo, podemos competir. Total, y pues planteamos esto a los señores de Telefónica. Un segundito. Le planteamos esto a los señores de Telefónica, y su respuesta fue un número de risas. Y, 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 básicamente, dijeron, ya, claro. ¿Qué me ha hecho competir con Office 365, no? Claro, 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 porque es tan fácil lo veis. Estaba ahí dos semanas haciendo una demo. Ja, 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 ja. Nos vemos aquí dos semanas. Pues, claro, vamos a la oficina, y, y, básicamente, pues, chicos, tenemos dos semanas para sobrevivir. Básicamente, eso que hay. Así que, nada, empezamos a funcionar una demo. Dicho y hecho. Cogemos, y empezamos a probar. Empezamos a probar el nombre, empezamos a probar KDE, empezamos a probar diferentes versiones de Video Office. Empezamos a probar Thunderbird, Evolution y Contact. Y hicimos, vale, Spice te permite tener todo lo que se ve en tu escritorio y enviarlo a la web. Esto lo teníamos. Pero, claro, yo no quiero que se vea en el escritorio, porque es de punta. Es de punta. Es de punta. La intención es que se vea en la web. Entonces, pues, nada, empezamos totalmente a chapuzas. Pero, me imagino, como, qué sé, haciendo cosas con cartones, pegamento, con cero, como podíamos. Y montamos una demo. Claro que montamos una. La demo tengo esta mienta. Esto aquí no funcionaba. En la escuela para chulear, como el resto de antes. Y, de hecho, lo puse a llenador. Y luego, cada una de estas pestañas que veis allí, ficheros, correo, Word, hoja de cálculo, presentaciones. Cada una de estas pestañas la mapeamos a un escritorio virtual de libros. Un escritorio virtual de carrera, en concreto. Y luego pusimos unas cuantas reglas, que, como sabéis, es muy flexible. Y pusimos de ellas del escritorio. Las ventanas del escritorio 1, 2, 3, 4, siempre maximizadas. Así tiene más sentido. Lo que no quieres tener ventanas dentro de ventanas. Eso es algo que los usuarios de diálogo. Luego empezamos. Cuando la ventana sea de tipo diálogo, entonces no le pites el cortecito. Y empezamos a hacer un montón de hacks, de cada uno de los clientes, para ir muy rápidos. Y se caracterizan. Luego la demo. Pues bueno, las explicaciones que hay en esta pestañas. Esto es Evolution. Creo que la demo original no es el funcionario. Pero bueno, es decirte que corremos esta herramienta. Como ven, bastantes alternativas. Como está programazando con Evolution, también. Nos hemos creado una herramienta al final. Y bueno, esto era la verdad. Es decir, bueno, el estilo se veía bastante de escritorio. Como veis, no parece un aburro realmente. Pero para hacerlo dos semanas, pues también tuvimos un buen rato. La cosa es que le enseñamos esto a las lecturas telefónicas. Y realmente ha sido muy impresionado. El mundo empresarial más divertido. Todos los temas de economía, open source, valores de software. Todo eso es algo que no lo tienen con la mano. Ellos están enfundados a pagar las cosas. Y es lo normal. No, quiero una base de datos. Microsoft SQL. Quiero editar el documento Word. Microsoft Office. Quiero poder tener mis usuarios utilizados en todos los servicios. Microsoft Exchange. Y está en este un gráfico que se tiene que pagar. De golpe en dos semanas, les montamos una pedazo de demo. Si pagando. Utilizó únicamente a software libre. Y en dos semanas. La cosa es que únicamente nos gustó. Sino que se inventaron las cosas. Y empezaron a ver. Eso fue como la carta de los reyes mágicos. Queridos reyes de Google. Quisiera tener esa información de archivos. Quisiera tener microconferencia. Quisiera tener... No sé. Hay una lista de documentos. Y bueno. Nos ha llegado haciendo challenges. Y lo hemos hablado realmente. No ha habido muy poca cosa. Que hayamos tenido que programar. Nos hemos... Casi convencidos de una distribución. En la que paquetamos el software y nos vamos a programar. Producto. Ahora. Antes de pasar a la dirección. Vamos a programar. Bien, el producto, ahora voy a hacer una demo. A ver qué tal va. El producto es claro y directo, queremos variar la hipótesis ya, queremos ver si hay interés en la comunidad y vamos a ser muy agresivos. Nuestra intención es Office 365, Google Docs y otros han estado gobernando este mundo y sin dinero. No hay ninguna alternativa, ninguna. Hay una cosa que habla como Open Exchange, que no es Open, que es Creative Commons, no sé qué, y no te dejan ni siquiera derivar el código a través de las instalaciones. Hay otros productos que se acercan, pero luego tú te quieres hacer tu instalación y cuesta mucho. Por lo tanto, cuando sí, puedes acceder al código, tus libertades, etc. o cualquier duda están allí, pero la cantidad de dinero que tienes que poner, o de tiempo, que tienes que tener una idea de recursos que tienes que invertir para ponerlo es enorme. Bueno, un ejemplo de encontrar una teoría operativa que no ha cumplido con lo físico. Parece que para montar esto es extremadamente complejo. Y, bueno, licencia. Este es llamado Open 365 y de ciencia humana y seis y trabajo de cero. Ahora mismo está todo en Big Packer, pero está todo bien privativo y protegido. La idea es que estamos trabajando ya, haces un minero trabajo en general. La idea es en una semana, o así el grado de la licencia, no la sé. Estamos ahora centrados en hacer el trabajo de minero, corriendo todas aquellas cosas que no quieres publicar. Por ejemplo, un Tommy donde yo diga, me cago en telecomunica estoy a las cuatro de la mañana programando. Pues, este Tommy no tiene que salir a la luz, ¿no? Entonces, cuando estamos haciendo cosas, mira, casi no salga. Y, como lo típico de, hay de alguna manera, no va nada. Pues mira, haces un Google certificado RSA en el que lo ha dado uno. Y ahora todo funciona. Tampoco queremos que esté. Entonces, todo ese tipo de limpieza la estamos haciendo. Estamos preparando un instalador. Es que hay un más sencillo posible. Instalar a veces un comando, pero requiere un Federal 21, que es lo que utilizamos en la oficina. Si quieres que funcione archivos, que es lo que yo uso, quieres que funcione al final. No, tenéis el SIM. La idea es que cada persona en su casa instale esto. Si no, no tiene sentido. Entonces, haciendo el instalador, cogiendo el Continuous Integration y hacerlo público. Más de lo mismo, ganamos el Continuous Integration. Más a credenciales, editar. Entonces, el padro maestro de todos los servicios de los títulos. Eso. Entonces, estamos trabajando en preparar todo para crear. Se me agrede la licencia, pues, aún no os puedo decir que sea. Seguramente algo es como GPL, AGPL. Y, bueno, esto es más o menos todo. Hemos empezado a hacer un poquito de spam. Hemos empezado a hacer la demo antes del spam, ¿no? Así nos vende un mundo. Hemos empezado. Hemos empezado a hacer un poquito de rapido. Hemos empezado a hacer un poquito más entonces. Vale, pues vamos a ver esto. Bueno, no voy a dejar entrar en el COVID, porque lo que veo aquí, lo que veo en mi, no es muy difícil. Entonces, lo que ves como lo veas es esto. Esto es C-File, no lo hemos hecho nosotros. Es un producto así como a la ombla, porque hemos utilizado C-File no ombla, en el caso de que haya tags de C-File en la sala, de un lado de la sala, porque hemos sido más rápido, más fácil y más rápido. Porque tener clientes para todas las plataformas y nuestra experiencia interna ha sido, es mesuradamente mejor. Si nos hemos equivocado, hacer la integración con an-cloud sería bastante bien. Por tanto, todo es igual. C-File, pues nada, es un partido a Dropbox o sistemas integrantes. C-File es el cliente para escritar Android, iOS, Windows, Mac, Linux, y el cliente es H2T para escritorio. Y nada, cuando... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, a partir de las imágenes, pues se habla, ¿What's the surprise? Y aquí viene más o menos lo divertido. Si clico a... Vamos a ver... Bueno, esta es la presentación que el programa está trabajando. La habéis visto, vaya. Si lo hago, lo que vais a ver, lo que estamos haciendo aquí ahora, es ejecutar en LibreOffice, y vas a darle al archivo y demás. El performance, si les pregunta, es más o menos eso. Bueno, es el mejor de lo que se ve. Quiero ver más o menos que ahora es. Ahora voy a ver un... un... WIPER. Se aprecia un poco mejor. Pero bueno, tenemos un LibreOffice. LibreOffice, nuestra idea de no debería ser así. Este es un LibreOffice de escritorios, porque hay una herramienta de productividad muy agresiva. Entonces, ya tenemos un estilo hecho para adaptarlo más al estilo WIPER. Tenemos opciones, las opciones que el 90% de personas utiliza el 90% del tiempo, ese tipo de historias. Luego, puedes abrir una pestaña, y tenemos soporte para cualquier tipo de documento. Tenemos... Spreadsheet con... Bueno, todo el soporte a nivel de inteligencia al campo. Entonces, tocarla. Luego, lo que tenemos, es... el correo electrónico. Que lo que vamos a ver es un contact, sin más. Damos cuenta de correo, damos... En el servicio que vamos a empezar, de aquí una semana o dos, damos cuenta de correo, y la cuenta creo que dos días de tarde. Aunque esto... Puede que... Y nada, esto es para los que lo conoces ya. O sea... Aquí veis... El performance es un mundo mejor. El performance de biología se puede mejorar. Estamos trabajando en ellos, a lo que hay mucho más que la mejora. Pero... Va a hacer. Yo esta presentación la estoy trabajando allí. Así que... Se puede trabajar perfectamente. Aquí veis... Correo, contacto, comentario, etc. Y esto es un poco lo que estamos... Bien. Entonces... Lo que decía el servicio... La idea es... Estamos... Y ahora vamos a... Open365.ido... Lo llevamos a ver... Es un teaser... Un vídeo más de todo super bonito... Ahorita me gusta ahora, pero... Más bien trabajado, explicado y tal... Y... Aquí abajo estamos recogiendo correos... Intentaremos hacer fijo... Es decir... Si queréis probarlo... La semana que viene o la otra... Estoy poniendo el correo electrónico... Y de momento... Vamos a dar pocas cuentas... Porque lo que queremos... Es coger mucho feedback... Y... Y... Mejorarlo a la próxima... A la vez que lo entendamos... A todos... Y luego vamos a hacer... Una... Una V2... Que le llamamos... Que es programita abierta... Con invitación... Y tal... Para... Que quieran hablar... Y bueno... Ya está... ¿Preguntas? Gracias... Aplausos... 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 Bueno... A ver si no va allá... Bueno... Felicidades... Muchas felicidades... Hemos estado investigando justo... En este tema en la empresa... Hace cosa de... Dos o tres semanas... Nos hemos recorriendo un montón de aplicaciones... algunas de ellas como Zoho Docs, también con una rusa, la promocionaban contra Google Apps, la promocionaban contra aplicaciones bien conocidas, y muchas veces eran no estafas, pero empezamos a probarla, que tenía ese tema un poco más complejo, como pueden ser, lleváis tablas, y se estructuraba todo, esto, por flipar, me lo hemos visto, porque tiene un impacto total, ¿no? ¿Qué interesa en esto? Entiendo que si está visualizando el escritorio remoto o algo así, si no me pierdo. Vale. Pero sí, lo que has visto, el libro que has visto, igual que el contact, estoy explicando que es un libro físico, es un contact, porque esto es una academia, cuando lo hablamos con otros, con otros stakeholders o con otra gente interesada, le decimos que es una web, y se va a reír. Y más las versiones que tienen más el estilo web que estamos preparando, se lo ponen con patatas, ¿de acuerdo? Y sí, en realidad lo que es, este, ahora, sí, respiro al modelo antiguo, no, no, a ejecutar una distribución de una máquina virtual, como decimos en la demo, es mucho costoso. No puedes tener millones de usuarios utilizando 10 gigas de herramientas, no, es imposible. Entonces, lo que está aproximado ahora es, estamos, hemos puesto la aplicación en su contenedor, dejamos utilizando Docker, podríamos utilizar cualquier cosa, y estamos utilizando una implementación de las X, las X, que se dan a X, y que reduce el protocolo X a protocolo X. Y el motivo por el que esto es tan rápido, porque el libro físico es un poquito más lento, es porque no estamos enviando imágenes, que sería muy costoso, de nuevo, sino estamos enviando operaciones de pintar. Y por eso, por ejemplo, Camel, estamos utilizando Camel 4, que es excelente en esto, va muy rápido. El libro físico va suficientemente rápido, todos estamos trabajando en ello, o sea, con ello, ¿verdad? El libro físico va suficientemente rápido, y aún sigue confiando. Entonces, eso. Bueno, funciona muy bien, ¿eh? Alguna cosa más con esto es, por ejemplo, la sincronización. Bueno, te has dicho que se basa también en Outlook, es decir, el título de interfaz, ¿no? Se basa en Shify. Bueno, hicimos operación, y tuvimos menos problemas, y nos gustó más Shify, así que está. Vale, vale, vale. Bueno, Juan Outlook, es que hay que ver por Shify, no lo tenía. Entiendo que extensión, posibilidad de extensión, entiendo que no habría problemas. Si Shify es software libre, la manera en que nos hemos integrado es, de hecho, haciendo un teto. No hemos modificado ninguna línea de Shify. Hacer que abran nuestros documentos con nuestro formato, hacer que existe la cuota ahí, esas punteritas las hemos ido haciendo sin necesidad de modificar Shify. Si es extensible, software libre, no recuerdo la licencia, y todas sus aplicaciones, tanto las de móvil, como las de escritorio, son todas software libre. Nosotros vamos a hacer un kit de una forma de mejor, digamos, cambiando el logo, y colores y este tipo de historias. Pero, sí, la diferencia es suficientemente buena para que nosotros, si basa el marketing, de hecho, ya no se busque a Super365, ya está. ¿Qué tal? ¿Y tema de esa realización? ¿Dos usuarios utilizando el mismo documento? ¿Hay alguna posibilidad? Vale, la gente de Colabora, una de las cosas buenas, el motivo por el que me he escribado toda la historia, es porque, gracias a un software libre que estamos cumpliendo con esto. Una de las cosas que nos da es que una empresa no Colabora, que es de los mayores responsables de LibreOffice, ya está trabajando en esto, y con nosotros vamos a utilizar LibreOffice, y espero que ellos utilicen nuestra tecnología, pues, lo tendremos todo. Vale, sí, eso es, esa lo hemos investigado también, eso es. O sea, ¿podría que la gente te la ha mostrado? Vale, vale, perfecto. Se le permite hacer una pregunta. ¿Has utilizado la colaboración? Eh, de Colabora, entiendo. No, no, has utilizado un grupo de talks con la colaboración. Eh, un grupo de talks, sí, a diario, más o menos a diario trabajamos, tenemos que hacer provocatorias y demás, sin problemas. Ahora, como estamos haciendo, un ejemplo sencillo. Cuando queríamos mantener cosas en nuestros records, vamos a llamarlo así, con FTP, por ejemplo, un gafo de cálculo, y con ODS, desde distintas instancias, y haciéndolos. Protocolo en la empresa, ya está. O sea, imaginemos cuando no podemos utilizar Google Apps, ¿no? Entonces, esto puede venir como anillo de Google. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, por ejemplo. ¿Más preguntas? Solo una cantidad de preguntas que soportáis el audio. Una presentación, por ejemplo, que quieras ver más chido de audio, vas a poder ver contigo. ¿A todo el día de hoy? Sí. ¿Es país? Sí. Bueno, ahora... Es que es una de esas cosas, cuando fuimos la primera demo, como era toda una distribución, sí. De hecho, me acuerdo que empezabas la demo, que salía el servicio de cada día, pero... No me gusta. No me gusta. Y... Y nos vamos a quitar. Ahora mismo, después de ponernos aplicaciones en contenedores, no estoy seguro. Pero, bueno, está y luego soporta, tiene distribución de audio, lo tenemos implementado en el cliente web de Spice, que ya es lo que se supone que esa parte está en el IP. Así que, si no lo hacemos ahora mismo, claro. ¿Me ha preguntado eso? Claro, es un formato, es un código... Cuando es un contenedor con una aplicación como el de Ortiz, montáis también estos directorios, este directorio, por ejemplo, en un partido y tiene acceso a sus picheros de usuario. Sí. Curiosidad, el cambio de fondo es un código que yo he visto en el 3G, pero... ¿Este es el cambio de fondo? No sé si... ¿Te he entendido? ¿Camello? Hace un momento. Cuando hablabas del cliente H75 de Spice, o he perdido un frame y estoy como recabado. Ah, claro, claro. Vale, el cliente es, digamos, la nuestra mayor aportación a todo esto. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? No es. ¿Cómo es? Pues el cliente de Spice, es 100% de este Javascript, es su ámbito ya. Está publicado. de hecho desde el principio y ya estamos colaborando con la gente de la verdad que se encarga de Spice para que nuestro cliente sea cliente bueno, por decirlo entonces ya estamos hablando bueno, pues como vemos básicamente tenéis algún tipo de soporte para ver que ha cambiado de una versión de archivo a la siguiente cuando se quita en el modelo bueno, esto no tiene historia pero... sí, SIFY tiene historia tiene soporte para links de formatos reconocidos no para hasta la música formatos tipo UTT, PDF o seminales pero sí hay historia y por eso tenemos nuestro LibreOffice hemos diseñado un pequeño álbum para que tenga algo guardado a la población entonces tú vas escribiendo en un LibreOffice cada año en segundo se va guardando si intentas hacer que antes lo guardado te sale un pop-up lo típico porque lo que menos que el último que tenemos es que se pierdan datos entonces hacemos algo guardado gracias a que tenemos historiales y si seleccionas todo y lo borras para algún motivo pues tienes que ver historial esto es... sería estar en cualquier parte del mundo y tener tus aplicaciones y tener acceso a través de un portal sería esto básicamente y veis que podéis tener clientes y ya no digamos los que ahora mismo están con Google y con esta gente ¿no? si bueno el modelo de negocio es algo en el que ahora mismo nos estamos encontrando como he explicado antes y como me preparaba el terreno para este tipo de preguntas nuestro único objetivo ahora mismo es ver si hay gente interesada o no en cómo vamos a hacer dinero de momento el servicio va a ser libre y libre, gratis y libre también así en los ojos y va a ser gratuito porque persona que os quiera anunciar sus datos va a poder entrar y hacerlo esto nuestra intención es mantenerlo así mientras haya interés si llega un día de esta desgracia lo utiliza una persona en todo el mundo pues no pero mientras haya interés de usuarios nuestra intención es mantenerlo gratuitamente bueno cuando validemos la idea cuando sepamos que realmente la gente quiere una alternativa libre a los dos o a los dos de cinco pues entonces será el momento de plantearnos qué decir y cómo van a hacer pero uno tiene que ver detrás de la persona de esa manera gracias 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 Gracias.